señores antes de iniciar este pequeño trailer que hice para ustedes donde por primera vez el team moto electric rd hace un rally eléctrico en santiago bien y queremos volver bien en tu nombre y que jesús va a poder por nosotros amén y ¡Fijón! ¡En qué manos son niños! ¡Hay son niños con esto! ¡Ey! 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 ¡Fuey, que namos! ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Ya llegamos el Thiago! ¡El Simón de Electric R&D! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta vez será 80 kilos. Ya ustedes saben, suscríbanse y nos vemos. Gracias.